Este episodio es patrocinado por Peek & Craft. Links de la tienda en la descripción. ¡Juegos con Mustacho! ¡Bienvenidos a esto que es Juegos con Mustacho! Nos encontramos yo, mi amiga Kelly y yo jugando Overcooked. Yo soy Chinolas y pues vamos a jugar. Pero pues Kelly es el primer jugador así que te toca... Sí, tienes que tomar ahí campaña. Este es el juego de los creadores de Worms. ¿De Worms? Son los creadores de Worms, de hecho. Voy a agarrar al amigo ese con el... Con la cara de... Yo sé por qué, tiene el mismo fleco que usa. Sí. Más o menos, sí. Este es un juego supuestamente de equipo. Es como un juego de party que en realidad se juega de cuatro. Pero, este, como estamos... ¿Solo ocupas dos botones? X y A. Ajá. ¿Y para moverte? El X, el A y el B. El X, el A y el B. X, el A y el B. ¿Y el B para qué sirve? El B es para dash. Es para un dash. Sí, es para hacer un saltito así de... ¡Oh! Moverte mucho más rápido de lo normal. Ok. Lo que está cargando el juego. ¡Oh! En el futuro no tan distante. ¿Qué está pasando? ¿Este es un juego de cocina que no? What the fuck. ¿Desde cuándo salen medusas de fuego del cielo? Del cielo. Son las tareas. ¡Ay! ¡Qué bonito, perro! Bueno, esto es el final de los tiempos. La bestia se está aproximando y tenemos que tomar acción. Dice el rey del bigote. ¿Manda? El rey cebolla. El rey cebolla. Sí, Onion King. Onion King. Tú eres lo que... Ustedes son lo que se encuentra entre el reino de las cebollas y la total iniquilación. ¡Arf! ¡Arf, Arf! Kevin tiene razón. Me encanta que siempre... Yo doblo al perro. Yo doblo al perro. Sí, bueno. Tenemos que trabajar juntos para alimentar a la B. ¿A la B? ¿Lo sintieron? ¿Sintieron eso? ¿Vamos en Chile, acaso? Tiene tacones, güey. Ese. Es mi imaginación. No tiene tacones. El rey cebolla. No tiene tacones. Ah, ok. ¡Megamente! ¡Oh, my gosh! El rey medusa. Ese es el rey medusa con espagueti. ¡Es un espagueti! ¡A la R! ¡Ey! ¡Qué bonitos están los personajes! Están bien bonis. ¡Oh! El... No sé. ¿Qué es? ¿Pekish? ¡Esa cosa ha despertado! Tenemos que actuar rápidamente. ¿Qué tenemos que...? Ah, ok. Yo soy este, ¿no? Ah, ya, ya me puedo ver. Le tengo que entregar... Oh, mira. ¿Ves esa esquina de arriba? Sí. Son los ingredientes que te tengo que pasar. Sí, ensalada. Te voy a pasar los ingredientes que son... Este es un tomate. Ah, sí. Y es una... Tienes que ponerlo en la tabla y picarlo con la X. Ok. ¿Con la X? Sí, con la X. Deja el apestado y ya. ¿Lo picaste? Le voy a picar el otro. Ahora tienes que agarrar el ingrediente y pasármelo. Agarrarlo. Agarrarlo, tío. Agarrarlo. ¡Oh, por Dios! Aquí está. ¡Oh, genial! Gracias. Y ahora tengo que agarrar este otro. ¡Oh, ya! Y... ¡Oh! Ahí está la ensalada. ¡Oh, sí! ¡Oh, qué bonito! ¿Lo sabes dónde me comen? Sí. Ahí está. Ahora te toca picar la lechuga. No más lechuga. Ahí está. ¿La picas? Sí. Es del plato. Entonces se lo tengo que dar. ¿Qué pido ahora? Ahora tengo que pasarte más lechuga. Es que tenemos que hacer todos los... Los... Los tickets. Los tickets. Tú pica todo lo que te esté mandando. ¡Oh, my gosh! Tienes que... Sí, ahí ponlo. Ahí ponlo. Ahí te... Ahí. Lo bueno es que te está marcando ahí. Lo que tienes que entregar. ¡Ay! ¡Pica todos los ingredientes, Kelly! Ahí pasamos uno. Sí, me olvidé que hay que agarrar. Sí, agarra la lechuga. No, no. No es que agarras el tanto ahí. Esa es la lechuga. No, ese es el tomate. No, no. Pero los dos está bien. Tú pica todo lo que te esté pagando. Aquí. ¿Talplicaste eso? Sí. Ahí está. Ahí está el tomate. Ahora falta lechuga. ¡No! ¡Déjame esto! Perdón, perdón, perdón. Lo puedes poner arriba del plato, ¿sabes? Ah, ok, ok. Sí, para que bien a veces se arme la lechuga, la ensalada. Aquí tenemos que picar otro tomate. Estos dos tomates. Y ahí tenemos... Estamos listos. Pásamelo. Pásamelo. Se va a acabar el tiempo. Sí, el tiempo no va a acabar. Pero lo bueno es que no tenemos... Ah, eso no está bien. Oh, la bestia no puede ser el satis... No puede satisfacerse. ¡Rápido! ¡Al portal del tiempo! Habla, habla, Kevin. Me gusta mucho el diseño de ese pecho. Me gusta que usen ese tipo de colores con... Digo, el tipo de ojos con los animales. ¡Hola, amigos! Es claro para mí ahora que ustedes no estaban listos para... Para tomar a la bestia. Tus habilidades de cocina están faltantes y ocupan. Y su cooperación fue horrible. Ah, estuvimos horrible. Es por eso que nos traje al año de 1993. ¡Yay! En las épocas de Mini Vanili. ¿Qué pedo? Que tenías 10 años. ¿Y qué? Que tenía 3 años. Sí, yo no había nacido. ¡Oh, Dios mío! Hasta entonces van a estar listos para salvar este mundo... De su futuro oscuro. Tienen que salvarlo. Tienen que practicar. ¡Buena suerte! Sí, gracias. ¡Oh, los podemos mover libremente! Quiero una lata de... ¡Mil frijoles! No, no puedes agarrar. ¡Oh, mira! Ah, pero para que te acostumbres a los controles, ¿no? Con este, con el B. Haces como un mini dash. Que ese, si choco contigo, te empujo. ¿Viste? Y eso creo que no se rompiría en el trabajo. Entonces aquí... Pues, irnos de aquí porque este amigo... ¡Hola, amigos! No, 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 no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué grande, qué bono! ¡Oh! Ah, 10, 9 de la puerta. Tuvimos y... ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! Bonito. Sí, mi animalista. Ok, eso era en el pasado. Y ahora nos tenemos que ir al nivel... ¡1, 1! ¡Yay! Vamos a ganar el primer nivel que elige. Muy bien. A ver, ¿qué tal está? A ver, yo me voy a ir el amigo del... Listo También Esto que se me hace bien raro es Oh, mira, sopa Cómo hacer sopa básica Agarramos tres cebollas, las cortamos Las echamos a la olla Y las servimos Tres cebollas Agarra una cebolla y luego vete a la tabla picadora ¿Cuál es la tabla? La tabla son las cosas ¿La pica buena? ¿Me la llevo a la olla? Sí, y otra a la olla Ahora ven por la otra cebolla Y yo otra Ahora échale a la olla Voy sacando más porque creo que nos van a seguir pillando esto ¿Ves sacando otra cebolla? Es como una cocina así Y te va a pasar Mira, es lo que podemos hacer el trabajo en equipo Es de que te paso la cebolla Y te la picas Yo me encargo lo de la olla ¿Qué es esto? Esa cebolla picada ¿Qué cosa? ¿Esto de aquí? Aquí entregamos el platillo Mira, ¿ves? Ah, bien Te paso esta cebolla Y ahí la picas O en la picada Y le echamos Oh, disculpa Oh, tenemos que lavar platos también ¿Te gusta lavar platos en la vida, ¿verdad? Eh... A veces Ay, no Molesta Es lo más molesto vivir solo Que todos los cochinados los desmío Ay, ya está Sí, ya nos falta uno Falta uno Ah, ya está Ah, por cierto Echale, échale Antes de que se nos cocine más Yay Saca más cebolla Ah, ¿se pueden quemar? Sí, se queman Se queman No va a ser el extintor Ahora voy a entregar este plato Voy poniendo estos mares en la olla Porque solo hay una olla Voy picando esa cebolla Y... Pues básicamente de eso se trata el juego Que es básicamente un... Un... Eh... Como la cocina de verdad Nomás que no es tan complejo Pero... Tiene el mismo principio Tiene el mismo... Los mismos principios Ya está esta cebolla Está esta... Esta sopa de cebolla Ok ¿Te imaginas? Es como que... Mmm... Quiero... Una sopa que sean tres cebollas Así enteras Igual, cala Así Tres cebollas enteras Échamelos, por favor Mmm, mmm Mmm, mmm Sena a la mejor... A la mejor... A la mejor cena del mundo Sí, la... 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 La sopa de... De cebolla ¿Qué sopa? Sí Es que sí, sí existe una Que es pura así Pero... No manches Es demasiada cebolla Es como una empalaga ¿Esos son platos limpios? Sí, son platos limpios Ok Ah, agarra la maldita cebolla ¿Qué, qué hice? Sí, ponlo... Ponlo en el plato Me das vierte ese contenido Sí, en el plato Y ahí se va a echar Ay, qué bonito Ya regresa a la casela Y luego ya Ya vamos echando los ingredientes Ahí Ah, el tiempo Sí Lo vamos a meter, Nitro Ah, disculpen si no estamos hablando mucho Esta concentración Es olímpica Es olímpica Esta... Esta concentración Oh, Dios Estas manos Estas manos ¿Ya está? Ya está La puedes servir Ay... No Sí, no Ahí está, ahí está Ya la serviste Ve a entregarla Ve a entregarla No Kevin Eh Oh, ya está 112 puntos logramos ¿Eso es bueno? Sí, creo que sí Sí, mira las tres estrellas Está bien, mira Oh, nos dieron un tipo Parece un changuito Es un tipo guapo Déjalo Tiene copito No está como el otro Ah Ahí está Vamos al segundo nivel Pero qué tal si lo hacemos en el próximo capítulo ¿Qué? Muy bien Me parece perfecto Sí, muy bien Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Y todos los poderes Sí Chao Adiós Muchas gracias por ver este video Si te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!